El elenco universitario está por debutar esta noche a partir de las 21.30 horas. Un debut muy esperado porque esto nace en marzo de este año desde Cultura de la Universidad Nacional de Chaco Austral. Se me pide la realización de talleres para conformar el elenco universitario a algo tan necesario en una universidad. Así que llegamos desde marzo hasta hoy con esta posibilidad de mostrar lo que los alumnos, los inscriptos, aquellos que se han animado a dar el paso de vivir la experiencia teatral, bueno, realicen en el aula magna de la universidad. Hoy a las 21.30 se produce el estreno de la obra La Isla Desierta, una exquisita obra de Roberto Arr, uno de los autores más importantes rioplatenses y que nos cuenta las alternativas de un grupo de empleados de una oficina pública, rutinaria, aburrida, gris completamente, pero que se ven influenciados e invadidos por los sonidos de un puerto que está allí cerca, el sonido de los barcos que entran y salen. Y esto, por supuesto, produce la fantasía, la necesidad de soñar con viajar a una isla desierta. Así que abandonan toda la postura, abandonan la rutina y comienzan a jugar esta fantasía hasta darse cuenta que valía la pena jugar un poquitito. Esta es la obra, este es el planteo. Allí son ocho actores que son los que van a vivir la experiencia. La entrada es libre y gratuita para todo aquel que quiera acompañar la experiencia. Y esta vez me doy el lujo, como director de teatro, de utilizar la multimedia, algo que en el teatro no se usa mucho, pero hemos aprendido con la virtualidad. Así que se utilizan pantallas LED, se utilizan proyecciones de imágenes. Así que la gente va a disfrutar de una experiencia muy grata, muy linda y que se suma, digamos, a todo lo bueno que está pasando con el teatro de Sáenz Peña. Hoy a partir de las 21.30 horas, entrada libre y gratuita en el aula magna de la Universidad Nacional del Chaco Austral. ¡Gracias!